...el programa... ...¿cómo le va? Bueno, algo inesperado, porque realmente uno siempre dice bueno, faltan dos días, falta un día, no falta nada porque decís, ¿qué bomba? ¿qué va a caer? ¿qué va a pasar? ¿qué olla van a destapar? Esto fue la verdad que lo más inesperado, que es cambiemos, tirándose contra el Papa dando una lectura completamente distinta este barba diciendo lo voto, como diciendo, viva lo voto más que Papa ni que Cazzo es como inesperado, no sé, yo no esperaba una... ¿Se le escapó la liebre? Se le escapó la liebre como decía el Diego, se le escapó la tortuga Mirá, a ver dejame hacer un minuto de contexto Perón cuando define al peronismo dice que nosotros nos iluminamos en la doctrina social de la iglesia, eso es el peronismo movimiento nacional, social, profundamente cristiano no dice católico, cristiano tiene una visión trascendente del hombre el Papa Francisco ha expresado la doctrina social de la iglesia latinoamericana en la cual muchos de nosotros no hemos formado el padre Mujica, el compromiso social con los pobres una opción preferencial por los pobres en América Latina y Francisco es el representante de este tiempo es la expresión de esa es el primer Papa latinoamericano un Papa argentino que abrega la doctrina social de la iglesia yo no me atrevería por respeto al Papa a involucrarlo en la campaña política ahora, el pensamiento liberal que expresa Mauricio Macri su visión del mundo de sus intereses de la organización de la sociedad no tiene nada que ver con el pensamiento social de la iglesia ahí quedó expresado no dijeron más que la verdad un profundo desprecio no por la figura del Papa no tan solo por la figura del Papa un profundo desprecio por una visión humanista por la agenda social del Papa y lo que sí te puedo decir que la agenda de Daniel Scioli es la agenda social del Papa Francisco lo ha dicho hasta el cansancio techo, tierra y trabajo ejes del peronismo ejes del mercado interno del consumo nacional el salario te permite insertarte en la sociedad él cree, Macri lo ha dicho por eso y está bueno que se esclarezca de cara a la población él ha dicho que el salario es un costo para ganar competitividad cuando hablan del mercado ¿quién es el mercado? el mercado son los señores que más plata tienen y que condicionan el comportamiento financiero de nuestro país y del mundo contra todo eso es la lucha de un Estado que se desarrolle a partir de la confianza en sus propias capacidades nacionales ahora Julián ¿cómo pensás que puede impactar en el electorado? digo, la opinión de Ubran Barba sobre el Papa mirá ¿pensás que importa? ¿pensás que no? sí, claro ¿por qué? somos argentinos a ver somos argentinos yo no digo que el Papa haya dicho votenlo a Scioli estaría faltando a la verdad ellos mismos hicieron una interpretación innecesaria porque se sintieron tocados si ustedes ven nuestra respuesta hemos sido profundamente respetuosos de la opinión del Papa Francisco no lo hemos metido en la campaña política ellos mismos salen a decir con lo cual se sienten por aludido que el Papa está diciendo voten a conciencia y pareciera pareciera que eso no es la conciencia de la mayoría parece que conciencia no sos vos no dependía ser el voto exactamente Iván por favor importante también que conozcamos quien aclaraba o quien le daba la opinión esta periodista Alicia Barrios creo si escribiendo en crónica es una persona que es muy amiga del Papa Francisco hace muchísimos años no de que Jorge Mario Bergoglio es Francisco ahí está la declaración de Jaime Durán Barba el asesor de Mauricio Macri sociólogo historiador que dijo lo que diga el Papa no cambie el voto ni de 10 personas aunque sea argentino o sueco la pregunta Julián es cuando el principal asesor en campaña de Mauricio Macri dice esto es por porque vieron los últimos números y hay nervios o porque vieron los últimos números y hay una confianza tal que están haciendo jueguitos en el área sombreritos le tiran caños ¿cuál de las dos? yo creo que hay desprecio por el pueblo argentino primero por respeto a un argentino que es Papa yo creo que no debe haber un solo argentino sea de la religión que sea que no siente orgullo de tener un Papa argentino y además independientemente de quienes somos católicos quienes no lo son la verdad que el Papa está yendo por el mejor rostro de la humanidad ha hablado de una iglesia de los pobres ha hablado que los curas tienen que tener olor a pueblo ha planteado que la iglesia tiene que desprenderse de los bienes que la iglesia no son museos del mensaje de Cristo más cerca de la gente nosotros lo sentimos orgullosos creo que los católicos quienes no lo son de tener un Papa que hable el idioma del reclamo universal de una civilización mejor yo creo que es un desprecio a los argentinos innecesario me parece que inoportuno expresa desprecio declaraciones del padre Pepe y Paola de Carcova y de San Martín y de Paco el padre Paco de la Isla Masil son dos curas villeros que también reaccionaron digamos no fue no solo la superestructura los funcionarios del Frente Proyectivo sino los curas villeros también reaccionaron en contra de las declaraciones de Durán Barba yo lo que no me puedo explicar es alguien a quien no lo antecede la ideología como Durán Barba lo antecede el pragmatismo ¿por qué dice esto a nada de la veda a 10, 12 horas de la veda electoral? porque al más mentado se le escapa la tortuga por la soberbia por el profundo desprecio de la identidad de un pueblo en definitiva es eso uno siente de las cosas que uno siente orgullo no le gusta que a los argentinos es un argentino es un argentino que es un referente de opinión que es un líder mundial de opinión me parece que es un innecesario desprecio por la figura del Papa y por el conjunto de lo argentino me parece que no hay que dar más por el pito que lo que el pito vale y además es la expresión de un pensamiento que está en la antípoda es decir Mauricio Macri está en la antípoda de un pensamiento humanista de un pensamiento social de un pensamiento cristiano la doctrina social de la iglesia que inspiró el peronismo y que ha inspirado los movimientos nacionales los pensadores latinoamericanos se inspira en lo que el Papa sostiene por eso obviamente que no es la misma visión y es lo que está en juego en la Argentina o el liberalismo capitalista que apoya el sistema financiero y que ordena todo en función donde el hombre debe estar en función de la economía o el concepto que sostenemos otro que creemos que la economía debe estar al servicio de los pueblos del desarrollo de las naciones son dos visiones de país distintas no dicen ustedes generan miedo yo no dije que el salario es un costo yo no dije eso yo no dije que Malvinas es un costo es más nosotros creemos que Malvinas es parte de nuestra historia yo como clase que estuve movilizado en el teatro de operaciones del Atlántico Sur que vi no volver a un amigo mío de la infancia de mi ciudad que vi que a muchos compañeros de corriente no volvieron más que estuvimos en campamento juntos la verdad que es un profundo desprecio por nuestra propia identidad pero no puede sentir como el pueblo quien no es del pueblo no lo puede sentir hay algo que está más allá de cualquier pensamiento que está en la condición social y hay algo que lo dijeron muchos pensadores entre otros Bergoglio cuando era Bergoglio él dijo el origen de las personas determina el destino ¿qué significa? uno termina se termina comportando en función de los intereses que expresa y que representa salvo que vos traiciones tu propia procedencia yo soy hijo de una portera ¿cómo no defender los trabajadores? se me va la vida si mi vieja es una laburante de escuela y ahí crecí y el día que vos te encontres los intereses a los cuales yo represento me estoy traicionando a mí mismo y Mauricio Macri representa un sector su posición las leyes que defendieron siempre defendieron a los intereses concentrados de la economía argentina